Llamémoslo por su nombre, una agresión repudiable e injustificable por parte de una madre a una directora de escuela. Yo quisiera aprovechar para decirles a los padres presentes que pienso que ha llegado el momento en Argentina de recomponer una alianza firme y duradera entre padres y docentes y abandonar la demagogia del compinchismo con los hijos. Esta idea del padre amigo no sirve. Los jóvenes eligen sus amigos. Los padres somos padres y tenemos que ejercer la autoridad paterna.